La unidad es el principal acuerdo que debe existir para enrumbar la democracia de Nicaragua, dijo el analista político Carlos Noguera. Bueno, yo creo que el primer gran acuerdo que debiera darse en Nicaragua es que la oposición se unifique y que sea una sola alianza electoral o coalición nacional o como le querramos llamar. Ese es el primer paso importante para crear confianza en la población de que hay una oposición unificada y unida. Ese yo creo que es el primer mensaje más importante que hay que dar en este proceso que se nos acerca el año electoral de 2021. Y se requiere pues tener esas buenas voluntades. Yo creo que adicionalmente debe haber un compromiso de ponerle fechas a cada una de las reformas que se tienen que ir haciendo como una ruta en el cual se vaya diciendo para tal fecha debe estar tal cosa, para tal fecha debe estar la otra, para que tengamos ese deadline, o sea, esa fecha como tope que nos puso la OEA. Noguera recordó cuáles serían las principales reformas que se deben dialogar entre el gobierno y la oposición, pero no bajo la mesa. Yo siempre he dicho que el diálogo no hay que satanizarlo. Lo que hay que satanizar o lo que hay que combatir y no aceptar son los diálogos debajo de la mesa, que son acuerdos a espaldas del pueblo para llegar a acuerdos por debajera en contra de la voluntad popular. Los diálogos deben de ser transparentes encima de la mesa para que todo el mundo sepa qué es lo que se está haciendo. En segundo lugar, yo creo que hablando de reformas electorales, yo creo que uno de los aspectos más importantes es el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Eso significa que se necesita que ese Consejo Supremo Electoral esté integrado por personas que garanticen a la población que sean jueces imparciales, que van a simplemente hacer objetivamente verificar cuál es la voluntad popular y que no van a manipular esos votos para crear fraudes electorales. Y eso además le engendre confianza a la población de poder tener la seguridad de que su voto va a ser respetado el día que lo vaya a ir a ser. Posteriormente habrán reformas, como sabemos que aquí hay un paquete de reformas, unas que implican reformas constitucionales y otras que no. Hay unas que implican reformas constitucionales que deberían de presentarse ya en esta legislatura, sino ya no las van a poder hacer, como por ejemplo eliminar la reelección presidencial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.